Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal ¡Gracias! ¡Gracias! Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total No con un beso nada más, quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal